¿Qué es el desarrollo embrionario del cerebro? Está reconocido como uno de los principales y más influyentes líderes mundiales en el estudio del desarrollo embrionario del cerebro y su evolución genética. Ha publicado cerca de 50 trabajos científicos de primer nivel internacional y ha sido galardonado con varios premios a lo largo de su carrera como joven investigador. Y Víctor nos va a hablar sobre la evolución del cerebro humano. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quisiera agradecer la invitación para estar hoy aquí a hablaros un poco del trabajo que se hace en el laboratorio y de lo que nosotros pensamos acerca de la evolución del cerebro humano. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia hoy aquí, con un día que es un poco desfacible para salir de casa con este evento y por lo tanto creo que es especial agradecer que hayan estado ustedes dispuestos a venir a escuchar lo que tenemos que contarles. Quisiera también agradecer al director del centro por sus palabras introductorias que han parecido muy muy apropiadas y que hacen una buena introducción al menos a lo que yo quería contarles hoy desde mi punto de vista de la temática de que es el congreso de hoy. Entonces, básicamente, para hablarles de la evolución del cerebro humano voy a empezar a hablarles un poco de qué es la evolución, cómo debe de verse o entenderse la evolución. Otros ponentes seguramente hablarán también de la evolución desde su propio punto de vista o su perspectiva. La mía va a ser una perspectiva estrictamente desde el punto de la biología. Entonces, cuando pensamos en el ser humano, yo creo que pensamos qué nos caracteriza como seres humanos, qué nos distingue del resto de animales que están en nuestro planeta. Yo creo que es indudable que nos caracteriza principalmente nuestra capacidad para hacer una serie de cosas. Tenemos unas características como nuestra capacidad para hacer arte, tanto pintura, como musical, como escultura, nuestra capacidad creativa, y también tenemos una gran capacidad para la ingeniería, para construir herramientas que empezaron siendo un martillo, un hueso para picar contra otras cosas, y han acabado siendo maquinarias tan extremadamente complejas como puede ser un transbordador espacial montado encima de otro avión, etc., que nos ha permitido llegar a la Luna, llegar a Marte. Es decir, somos una especie animal con unas capacidades extraordinarias y extraordinariamente diferentes de las que tiene cualquier otro ser animal en nuestro planeta. Obviamente, el ser humano está presente hoy en día en toda la superficie terrestre de nuestro planeta, pero no siempre fue así. Hace unos cuantos centenares de miles de años, el ser humano solamente estaba presente en esta parte de África, y no fue hasta la propia evolución del ser humano como especie animal, que también hemos evolucionado, que fue extendiéndose hacia Europa, hacia Asia próxima, hacia Asia más alejada, y finalmente Australia y América. Durante todos estos años de migración de la especie humana, del ser humano, fue cambiando respecto a lo que éramos como especie animal en nuestros orígenes. Es decir, hoy en día podemos vernos a nosotros mismos como seres humanos, con este aspecto, pero no siempre fue así. En realidad, el ser humano que salió de África, en nuestros orígenes, no tenía este aspecto, tampoco tenía este aspecto. Hemos oído muchísimas veces decir que el hombre viene del mono. Eso no es así. Este es un chimpancé de la actualidad, y el hombre en sus orígenes no tenía este aspecto. Se cree, en base a yacimientos arqueológicos y reconstrucciones de los datos que se pueden recoger en el campo, en yacimientos arqueológicos, se cree que más bien el aspecto del ser humano, cuando surgió como especie distinta de otros animales, tenía más bien un aspecto parecido al de esta reconstrucción. Esto significa que no sólo existimos como seres humanos porque evolucionamos de otras especies u otras formas de vida más primitivas, sino que nosotros mismos estamos en constante evolución, en el presente. El ser humano sigue evolucionando y sigue cambiando. Y por lo tanto, en los últimos cien o doscientos miles de años, nuestro aspecto, y no sólo nuestro aspecto, ha estado cambiando mucho. Quisiera incidir en la idea de cómo se produce esta evolución, porque hay muchos conceptos erróneos que nos llegan por todas partes, en los medios, en los periódicos, ocasionalmente cuando se habla de evolución. Y creo que, en general, hay una idea... Hay una idea equivocada, que es que el hombre venga del mono o venga de algo parecido más a un mono. Esto es incorrecto, aunque normalmente se esquematiza de esta manera, que ha habido una evolución hasta el hombre moderno, donde hombres más primitivos, no sé si vean ustedes a ver las imágenes de aquí abajo, hombres más primitivos tienen un aspecto más semejante al que serían los monos. No es así, no procedemos nuestros ancestros, no eran estos. Estos eran especies humanas, o especies de animales, que coexistieron con el ser humano, pero no del que derivamos nosotros. ¿Sabríamos cómo corregir este problema de proyección? No sé si es un problema de que los cables... No, no lo hemos tenido. Sí, es un problema de la señora. No, no lo hemos tenido. Entonces, como decía, la evolución del ser humano no es un acontecimiento lineal, sino que... Sino que en realidad el ser humano moderno, que tenemos aquí, ha sufrido una serie de evoluciones en los últimos millones de años que tenemos aquí. Les voy a explicar despacito este esquema, que a lo mejor es un poco complejo. Hace seis millones de años, existió una especie animal que era la especie de la que procedemos los seres humanos y todas las especies de homínidos, aquellos primates que se parecen más al ser humano, incluyendo, por ejemplo, los chimpancés. En algún momento, en la evolución antigua, hace más de cinco millones de años, esa especie empezó a cambiar y tuvo hijos y los hijos empezaron a ser diferentes unos de otros y eso dio lugar a que se separaran en dos especies diferentes. En eso consiste la evolución, en que los seres vivos cambian y surgen especies nuevas. En ese momento apareció una rama que iba a dar lugar a lo que hoy conocemos como los chimpancés y una rama diferente que daría lugar a los homínidos y en último lugar al ser humano, como vemos aquí. Por ejemplo, hace un millón y medio de años apareció una especie, o más bien se extinguió una especie que conocemos como Homo habilis. Esta especie, que veremos en estas caras de aquí abajo, vivió a la vez que otras especies de Homo, otras especies de hombre. Hubo un tiempo en que no solo estaba el Homo sapiens, que somos nosotros, sino hubo muchas especies de Homo, igual que hoy hay muchas especies de perros. Pues había muchas especies de animales o seres que nos semejaban. Sin embargo, hace ese millón y medio de años esta especie de hombre, el Homo habilis, se extinguió, como hoy en día se extinguió muchas otras especies. Más tarde surgió a través de la misma tipo de evolución genética otra especie de ser humano, el Homo erectus, y ese también se extinguió hace aproximadamente 700.000 años. Y finalmente, surgió a partir de este momento en la historia del ser humano hace menos de un millón de años, una nueva especie que a partir de ese momento conocemos como Homo sapiens y que como indica este diagrama también, y les decía anteriormente, también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Nosotros como ser humano, como Homo sapiens, convivimos durante unos centenares de miles de años con otra especie, el Homo neandertal. Esta especie se extinguió hace no tanto tiempo, pero hubo un momento en que convivíamos el ser humano, nosotros, con otra especie muy parecida a nosotros. Pero el hombre de Neandertal también se extinguió. y por lo tanto, hoy en día convivimos, por ejemplo, el ser humano con el chimpancé. Pero como les acabo de enseñar, no es que el hombre venga del chimpancé, el chimpancé sea nuestro abuelo, sino que ha sido una evolución que llamamos independiente. Cada uno ha ido cambiando y evolucionando por su lado, como lo ha hecho el ser humano. Lo mismo ocurre con los chimpancés y otros humanos. Muy bien. A lo largo de toda esta evolución del ser humano, y ahora ya me estoy refiriendo a los años más recientes, ha habido un aumento en el tamaño del cerebro. ¿Vale? Como indica esta diapositiva, en realidad, es un poco engañosa y volvemos a la idea de que las cosas ocurren en línea una detrás de la otra. Estos son muestras del aspecto que tiene el cráneo de estas distintas especies, incluyendo distintas especies de hombre. ¿Vale? Por lo tanto, no estoy aquí sugiriendo que nosotros hayamos tenido este aspecto en nuestra historia primitiva, pero sí que especies que se generaron a la vez que el propio ser humano iba evolucionando, presentaron este cráneo. ¿Vale? Con lo cual, sí que podemos deducir o interpretar que el cráneo del ser humano a medida que iba evolucionando sí que fue aumentando y por lo tanto fue aumentando el volumen del cerebro de este ser humano. Si miramos a especies que existen hoy día en nuestro planeta, vemos que el tamaño del cerebro es muy distinto en función de la especie a la que miremos. ¿Vale? Los ratones tienen un cerebro muy pequeñín, el perro lo tiene bastante mayor, pero todavía bastante más pequeño que nuestro cerebro y el elefante tienen un cerebro relativamente mayor que el nuestro. Sin embargo, es llamativo el observar que si comparamos el tamaño del cerebro entre un ser humano y un elefante y estos dos dibujos están a la misma escala, lo que vemos es que el tamaño del cuerpo es muy diferente mientras que el tamaño del cerebro no lo es tanto. Y eso lo podemos llegar a ver incluso en un caso más exagerado cuando nos comparamos con las ballenas, cuyo cuerpo obviamente es muchísimo más grande que el del ser humano y aunque su cerebro es también bastante más grande, ¿vale? No lo son en la misma proporción. Cuando nosotros queremos comprender cuál es la importancia que puede tener el cerebro en nuestra biología, en nuestra vida como ser viviente, para poder comparar entre especies es una comparación que se hace normalmente es decir, cuánto de nuestro peso corporal representa nuestro cerebro. Y esto es lo que se conoce en investigación como coeficiente de encefalización, el encéfalo en nuestro cerebro. ¿Vale? Y aquí vemos para distintas especies cuál es ese coeficiente de encefalización. Por ejemplo, para los monos sería de cuatro y este número proviene de una fórmula, o sea que en realidad la importancia no es el número sino es la relación. Cuanto mayor sea el número mayor es la importancia del peso del cerebro respecto al peso del cuerpo. Y como ven ustedes de todas las especies que se representan aquí, la línea representaría el valor promedio a cualquier peso corporal, les correspondería aproximadamente ese peso del cerebro siguiendo esta línea y vemos que en realidad el ser humano se aleja mucho de esa línea en el sentido de que su cerebro es desproporcionadamente grande respecto al peso de nuestro cuerpo. Lo cual significa que para el ser humano como animal dedicamos muchos recursos a desarrollar un cerebro durante la gestación y a tener ese órgano que por lo tanto para nosotros es muy importante, desempeña funciones muy muy importantes más que para otras especies. incluyendo como comentaba antes por ejemplo el elefante o la ballena azul el más grande de los mamíferos terrestres que aunque tiene el mayor de los pesos corporales la relación entre peso y cerebro está muy por debajo de la que presenta el ser humano. El que más se acerca a nosotros a lo mejor sería el delfín. De nuestro cerebro la parte más importante en el sentido de cuál es la parte que nos hace más diferentes del resto de animales es nuestra corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte que vemos siempre cuando vemos un cerebro porque está por fuera no todo el cerebro es corteza dentro hay otras partes otros núcleos llenos de neuronas y de actividad pero la corteza que está aquí por fuera es la que tiene particular importancia en los mamíferos superiores en el ser humano. Como vemos aquí en estas letras no sé si ustedes lo pueden leer la corteza representa más del 75% del volumen total de nuestro cerebro o sea casi tres cuartas partes son corteza cerebral y tiene el orden de 20.000 millones de neuronas eso es un 2 seguido de 10 ceros esa cantidad de neuronas tenemos cada uno de nosotros solo en la corteza cerebral y estas neuronas están conectadas entre sí con cables no son cables son cables biológicos es parte de la propia neurona que conecta una con otra para que se puedan hablar intercambiar información y se ha podido estimar qué longitud tiene ese cable si sumamos el de todas las 20.000 millones de neuronas si sumamos todos esos cables ¿cuánto suma? pues resulta que dentro de nuestro cerebro solamente teniendo en cuenta la corteza cerebral tenemos 160.000 kilómetros de cables que conectan unas neuronas con las otras o sea es realmente un órgano alucinante volviendo a comparar el cerebro y la corteza cerebral entre especies y aquí esto representa un árbol genealógico lo que le llamamos un árbol filogenético de todas las especies de mamíferos que tenemos en la Tierra no hay aves no hay reptiles solo están los beníferos y lo que vemos es que el tamaño cerebral que están todas las imágenes a la misma escala primero vemos que hay tamaños muy diferentes ¿vale? unos grandes otros más pequeñitos sin embargo lo que vemos es que los grandes no están todos juntos parece que están separados y entremezclados con los pequeñitos ¿vale? ¿qué orden sigue este diagrama? pues este diagrama sigue un poco el mismo orden que el que he enseñado inicialmente para explicar la evolución del ser humano donde decía el ser humano derivó por evolución de otras especies de hombre hasta que emergió el ser humano moderno ¿vale? pues este es el mismo representación que estoy representando aquí y por lo tanto aquí que tenemos el ser humano vemos que sus parientes más cercanos y por eso se representan más próximos en este esquema serían pues otros tipos de primates pero incluso conejos y ratas están muy cerca en la evolución de nosotros mucho más cerca que elefantes o que perros o caballos o delfines mucho más cerca evolutivamente están los ratones y las ratas eso significa que en algún momento de la historia hace muchos millones de años hubo un animal que empezó a evolucionar y a generar familias que sus hijos eran diferentes como he comentado antes para el caso particular del ser humano y ese animal ancestro nuestro es el mismo que fue ancestro del ratón y virgemos nosotros no venimos del ratón igual que no venimos del chimpancé pero si tenemos un ancestro un pariente común muy antiguo que fue común con el ratón y que ese pariente no tenía nada que ver con el pariente antiguo de las llamas los camellos los perros ¿vale? lo que quiero destacar aquí también es que en esta familia de animales muy emparentados entre ellos claramente el ser humano es el que tiene el cerebro más grande entonces puesto que son de la misma familia y aquí otra vez represento el árbol genealógico simplemente indicando el ser humano el mono, el macaco en este caso el ratón lo que sí que vemos es que tienen tamaños diferentes tamaños de cerebro muy diferentes como comentaba anteriormente por lo tanto son animales emparentados que evolucionaron de un ancestro único y cada uno fue evolucionando y cambiando por su lado de forma independiente y el resultado que vemos hoy en día de esa evolución de cada una de estas especies cada uno por su lado el resultado de esa evolución son estos cerebros tan diferentes estos tamaños cerebrales tan diferentes y que vemos que la corteza cerebral es la parte externa con todos esos pliegues esos pliegues no los presentan todas las especies en el caso del ratón su corteza es completamente lisa es pequeñita y lisa sin ningún pliegue sin embargo en los primates y en particularmente en el ser humano vemos que se forman un montón de estos pliegues que son tan típicos de la imagen del cerebro humano ¿vale? ¿cuál es la importancia de esos pliegues? pues en realidad ese es el punto de mayor interés de mi laboratorio estamos intentando descubrir cómo se forman esos pliegues durante el desarrollo fetal y cuál es la importancia por qué qué función tienen son importantes y por qué podrían ser importantes la idea principal es que tanto el tamaño de nuestro cerebro como el número de estos pliegues que presenta el cerebro son importantes para nuestra capacidad intelectual que le llamamos capacidad cognitiva y eso viene de muchas evidencias tanto científicas como médicas tenemos el caso de estas pobres personas que nacen con microcefalia que significa que su cerebro es de un tamaño mucho más reducido que el de cualquiera de nosotros con mucha diferencia y estas personas tienen grandes capacidades para aprender para recordar tienen lo que llamamos sufren de discapacidad intelectual y eso además conlleva normalmente severas casos de epilepsia lo mismo sucede con otros tipos de patologías como las que se conoce como lisencefalia en este caso las personas afectadas tienen tamaño de cerebro normal lo que pasa que carecen de todos estos pliegues o tienen muchísimo menos de lo que tenemos nuestro cerebro por eso se llama lisencefalia de liso en este caso también las personas que desarrollaron durante su desarrollo fetal lisencefalia que no pudieron llegar a desarrollar todos esos pliegues sufren de grandes dificultades de aprendizaje de almacenar recuerdos y también sufren de epilepsia por lo tanto esto nos indica que tanto el tamaño de nuestro cerebro como la conformación esta en pliegues son importantes para que podamos tener las capacidades que todos nosotros aquí tenemos como seres humanos modernos y por lo tanto este tamaño y plegamiento de la corteza cerebral son importantes para las capacidades con las que empezaba mi presentación de nuestra creatividad artística de nuestra capacidad para producir herramientas y la sofisticación del mundo en el que vivimos por lo tanto la gran pregunta es ¿cómo surge este cerebro? ¿cómo se forma durante nuestro desarrollo? ¿podemos aprender algo del desarrollo embrionario de nuestro cerebro para que eso nos diga a lo mejor cómo evolucionó nuestro cerebro como homo sapiens? durante toda esa evolución desde el ancestro común con el ratón y luego evolucionamos pareciéndonos a monos pero en realidad no lo éramos hasta el ser humano moderno ese proceso de incremento en el volumen del cerebro de crecimiento de la corteza cerebral eso es algo que vemos otra vez reproducido durante el desarrollo embrionario de cada bebé que nace en nuestro planeta es decir en la gestación el cerebro humano cuando ya empieza a ser reconocible como cerebro tiene este aspecto completamente liso es muy pequeñito y tiene un aspecto muy parecido al de el feto de ratones o de gatos la diferencia va a ser ¿qué ocurre durante todo ese desarrollo fetal? para que al final el aspecto y las características de ese cerebro sean tan diferentes entre estas especies por lo tanto y entrando a lo mejor un poco en un terreno más técnico el interés que nosotros tenemos en nuestro laboratorio pensamos que es una cuestión fundamentalmente importante es conocer cuáles son estos mecanismos de desarrollo desde el feto hasta el cerebro adulto que dan lugar a este crecimiento tan grande de la corteza cerebral a que se formen estos pliegues tan importantes para la función de nuestro cerebro y pensamos que aprendiendo cómo se produce este desarrollo embrionario nos explicará algo de qué ocurrió durante nuestra evolución cuando nuestro ancestro era algo seguramente tan pequeño y tan sencillo como pudiera ser un pequeño ratón o una rata o una comadreja y a partir de ahí evolucionamos y como especie se fue creciendo nuestro cerebro y fuimos generando todos estos pliegues a partir de ahora si me permite voy a entrar un poco en un terreno más cercano a lo que yo hago día a día y espero explicarme con suficiente claridad para que todos ustedes lo entiendan durante el desarrollo embrionario de la corteza cerebral hablamos de un feto que está dentro del útero de su madre y ese cerebro tiene que empezar a crecer a partir de una cosa muy pequeñita el cerebro se desarrolla a partir de unas células madre cerebrales son unas células que tienen una capacidad de dividirse muchísimas veces en la corteza cerebral estas células tienen el aspecto que está dibujado aquí es una célula muy alargada que tiene lo que denominamos el cuerpo celular donde está el núcleo el ADN de esa célula está en una parte profunda en la parte más interna del cerebro en una capa que conocemos como VZ o zona ventricular entonces estas células se van a dividir como decía muchas veces y esas divisiones van a ser de múltiples tipos pueden dividirse para generar más células como ellas mismas y amplificarse mucho o pueden dividirse para generar una célula que finalmente se convertirá en una neurona o también sabemos que pueden dividirse para generar otro tipo de célula progenitora que llamamos célula progenitor intermedio que se divide en esta otra capa germinativa que llamamos como zona subventricular y a partir de esa división nacen dos neuronas esto es un principio básico fundamental y válido para todas las especies que se han estudiado desde el ratón la rata el conejo el gato el perro el hirón el ser humano todas las especies de mamíferos desarrollan la corteza cerebral siguiendo estos mismos principios entonces ¿qué sucede de diferente entre el ser humano los monos y el ratón que ya hemos dicho que están relativamente emparentados al menos en los últimos pocos millones de años pues la diferencia está de entrada en un número de días que se tarda en desarrollarse esa corteza cerebral mientras que en el ser humano tardamos hasta cuatro meses en formar esa corteza cerebral en que se produzcan nazcan todas las neuronas todos esos miles y millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro tardamos tres meses cuatro meses en formarnos en el caso del ratón va a ser solo en seis días es una cosa mucho más rápida también porque el ratón va a generar muchos menos neuronas otra diferencia muy importante es el comportamiento de esas células madre que generan estas neuronas como he comentado anteriormente de los tres tipos de división que pueden hacer estas células madre para aumentar el número de células madre o estar generando una neurona directamente generamos una cada vez o usar estos progenitores intermedios para entonces generar dos neuronas después de cada una de estas divisiones a nivel de esto es lo que encontramos las diferencias porque resulta que hay especies donde estos progenitores intermedios de la zona subventricular no se dividen solo una vez sino que se dividen múltiples veces por lo tanto también aumentan el número de estas células de estos progenitores intermedios y aumentando su número eso conseguimos aumentar el número de neuronas que se produzcan en el cerebro por lo tanto según el número de estos progenitores intermedios si tenemos más nuestro cerebro va a generar más neuronas y en efecto cuando comparamos que sucede en el cerebro embrionario de un ratón con el de un mono por ejemplo lo que vemos es que la cantidad de estos progenitores intermedios en el caso del ratón y me tengo que no lo van a ver ustedes porque le tapa la mesa en el caso del ratón son muy poquitos y en el caso del mono son muchísimos generando una capa de células madre muy muy gruesa con una gran cantidad de estas células y que por lo tanto podrán generar muchísimas neuronas cuando esto se descubrió los investigadores que lo descubrieron en los embriones de mono se dio en cuenta que esta capa de progenitores intermedios en el mono no era una sola capa en realidad era tan gruesa que tenía una complejidad dentro de sí misma y estaba subdividida en subcapas y una de estas subcapas le denominaron zona subventricular externa en inglés serían las siglas OSVZ al descubrirse esto por primera vez en los monos se pensó que podía tener una función particular en el desarrollo de la corteza de los monos y que a lo mejor una de las funciones particulares que podía tener sería la de generar ese gran número de neuronas y por lo tanto esta zona subventricular externa llena de progenitores intermedios podía ser importante para el aumento en el tamaño cerebral entre un ratón y un mono y también a lo mejor para que se probaran todos esos pliegues es decir se pensó que a lo mejor esta zona subventricular externa era única de primates muy bien voy a volver un poco atrás otra vez voy a enseñarles el árbol filogenético o genealógico de los mamíferos donde vemos aquí representados y no espero que ustedes doler porque es demasiado pequeñito pero básicamente muchas de las especies o familias de especies que encontramos hoy en día siento mucho con las dificultades con la proyección no me había pasado en ningún otro sitio y les agradezco la paciencia de todas estas especies que vemos en el árbol filogenético ahora les indico donde encontramos a los roedores los primates los ungulados por ejemplo los cerdos las vacas los caballos los carnívoros como los perros y los gatos y aquí abajo los marsupiales que encontraríamos los camburos por ejemplo y ese es el aspecto externo que tiene el cerebro de unas cuantas especies representativas de cada uno de los dos y lo que observamos es que la presencia de pliegues en esta corteza cerebral no es algo exclusivo de los primates sino que en realidad también lo encontramos en especies de todas estas distintas familias de mamíferos es decir que vamos a encontrar especies con una corteza con pliegues en todas las grandes familias de mamíferos es decir no es algo exclusivo de los primates no es algo único del ser humano hay muchas otras especies incluso roedores como el capibara que podemos ver en un zoológico también tienen pliegues en su corteza cerebral eso a las personas que trabajamos en mi laboratorio nos llevó a la hipótesis de trabajo de que si esa zona subventricular externa llena de aquellos progenitores que generan muchas neuronas si es cierto que eso puede ser importante para que la corteza sea de un tamaño grande y tenga pliegues a lo mejor deberíamos de pensar que vamos a encontrarla no solo en los fetos de monos o del ser humano sino también en los fetos de otras especies que tengan también cerebros grandes y con pliegues ¿de acuerdo? y ese fue uno de los primeros hallazgos que hicimos en mi laboratorio hace casi 10 años y fue el trabajo de una estudiante de doctorado en mi laboratorio Isabel Reillo que se dedicó a comparar los cerebros embrionarios de una serie de especies diferentes con distintas características pero ya el primate teníamos muestras de fetos humanos teníamos otras especies con el cerebro grande y con pliegues pero que no eran primates como por ejemplo la oveja o el gato o el hurón y también tuvimos muestras embrionarias de otras especies como era el cerebro pequeño y sin pliegues como por ejemplo el ratón o el cobay y lo que observó Isabel es que todas estas especies que presentan pliegues todas ellas presentan una capa llena de progenitores que podíamos identificar como zona subventricular externa pero no aquellas especies con el cerebro pequeño y liso lo cual sugería que efectivamente a lo mejor la hipótesis de que esa zona subventricular sea importante para que el cerebro sea de gran tamaño con pliegues podía ser cierta sin embargo nos encontramos que volviendo a las dos patologías que mencioné anteriormente que aquellos individuos aquellos pacientes que tienen microcefalia con el cerebro muy pequeñito que por lo tanto han generado pocas neuronas lo que nos encontramos es que sí que presentan pliegues en su corteza cerebral a pesar de tener un cerebro mucho más pequeño con mucho menos neuronas y al contrario también es cierto aquellos sujetos que sufren de lisa encefalia que carecen de estos pliegues en la corteza cerebral algunos de ellos tienen un tamaño cerebral igual que nosotros y se ha calculado que más o menos el número de neuronas sea igual que el nuestro igual que el de un sujeto normal y de hecho hay otras patologías incluyendo una que se denomina poliniclogiria en el cual los pacientes que también tienen dificultades de aprendizaje tienen un número excesivo de pliegues es decir que no vayamos a pensar que cuantos más pliegues es mejor si uno tiene demasiados eso también es bueno y en ese caso de estos pacientes que tienen demasiados pliegues su cerebro tampoco es más grande puede ser de un tamaño normal y de hecho en la naturaleza encontramos ejemplos como por ejemplo si comparamos los chimpancés con el manatí que es un mamífero fluvial del Amazonas vemos que el tamaño de su cerebro a la misma escala las dos imágenes no es muy diferente sin embargo uno tiene muchísimos pliegues y el otro es prácticamente el mismo ¿vale? y aquí vemos en un corte transversal la presencia de estos pliegues que prácticamente no tiene el manatí por lo tanto lo que esto nos indica es que lo que sea que hay en esta zona subventricular que tiene todas aquellas especies con pliegues tiene al menos dos funciones una es generar una gran cantidad de neuronas pero por otra parte hacer que esas neuronas acaben organizadas formando pliegues porque puede fallar una cosa que no tengamos tantas neuronas y digamos microcefalia o la otra cosa que tengamos muchas neuronas pero que no formen pliegues y las dos parecen que pueden verse alteradas o afectadas independientemente una o la otra no necesariamente las dos ¿vale? por lo tanto nosotros nos interesó mucho identificar estas células progenitoras estos progenitores intermedios de esas células madre que encontramos en esa capa especial de las especies de los seres con cerebros grandes y con pliegues queríamos saber qué son esas células qué características tienen qué hacen a qué se dedican y para ello una de las cosas que hacemos en mi laboratorio siguiendo protocolos estrictamente vigilados por veterinarios y aprobados por las autoridades competentes realizamos experimentos con pequeñas crías de urón que tenemos en nuestros animalarios que queríamos a propósito para estos experimentos y lo que podemos hacer es de forma genética marcar con un colorante verde específicamente esas células progenitoras y con ese colorante podemos ver las células hijas que nazan de esos progenitores y ver después del desarrollo embrionario cuando ya estos bulones habían crecido podemos analizar su cerebro y ver dónde están y qué tipo de células nacieron a partir de las células madre que habíamos marcado en verde y así fue como hace aproximadamente siete años descubrimos aquí en Alicante un nuevo tipo de célula en la corteza cerebral que no se había descubierto nunca que no se sabía que existía y que denominamos células de glia radial basal el nombre es totalmente no importante y que tienen este aspecto son células que tienen el cuerpo celular que es esta bolita verde aquí en la zona subventricular externa y que tienen un proceso como el que he dibujado al principio en mi esquema esta extensión muy larga de la propia célula que va a llegar hasta la superficie de la corteza estas células se parecen mucho a las que ya se conocían y que aparecían en mi dibujo del principio las que denominaba las células madre de donde nacen progenitores interméditos de donde nacen neuronas que serían células con este aspecto de aquí pues las que nosotros descubrimos se parecían mucho pero estaban dispuestas en otro sitio en realidad nuestro hallazgo lo hicimos no solamente nosotros aquí en Alicante sino también otro laboratorio y de forma independiente y a la vez de estas coincidencias de la investigación un laboratorio en Alemania y otro en San Francisco en Estados Unidos simultáneamente descubrimos este nuevo tipo de célula en nuestro caso lo descubrimos en el urón en estos otros laboratorios descubrieron también en el urón y en el caso del feto humano es decir que los fetos de una gestación humana también desarrollan este tipo de célula progenitoral y a través de muchos experimentos que no voy a detallar aquí lo que hemos descubierto es que efectivamente esta zona subventricular externa característica de las especies con cerebros grandes con pliegues están repletas de estas células de glía radial basal que hemos descubierto que tienen ese aspecto y que teniendo esta prolongación hasta la superficie del cerebro lo que sucede es que ahora las otras células madre que yo comentaba anteriormente que también tienen su proceso extendido hasta la superficie de la corteza lo que pasa es que ahora estas fibras en rosa en lugar de seguir trayectorias perfectamente paralelas van a empezar a generar trayectorias divergentes van a empezar a separarse entre ellas porque entre medias están las verdes de estas células de glía radial de la basal ¿cuál es la importancia de este cambio? pues la importancia es que resulta que estas fibras estas trayectorias de estas células son el sustrato el camino por el que van a moverse las neuronas que nazcan las neuronas nacen aquí abajo a partir de estas células madre pero su destino final será en la superficie de la corteza tienen que moverse o como le llamamos tienen que emigrar desde el lugar de donde nacen hasta la superficie de la corteza y para poder emigrar necesitan un sustrato como sería la cuerda de un escalador necesitan algo a lo que agarrarse y poder moverse y por lo tanto el camino que sigan estas neuronas depende de el camino que sigan estas fibras radiales es decir que si ahora tenemos nuevos caminos que nos abren estas células de glía radial de la basal las neuronas podrán seguir nuevos caminos y eso lo que hará es que a partir de un dominio muy pequeñito un trozo de tejido muy pequeño de donde nacen todas van a quedar dispersas en una gran superficie de la corteza y eso es lo que hará que aumente el tamaño de la corteza y finalmente esto es lo que permite que esa corteza muy grande en lugar de quedar en forma de globo forme todos esos pliegues y por lo tanto podemos meter el globo en un volumen de cráneo relativamente pequeño que pase por el canal de nacimiento cuando la madre tiene que dar a luz y por lo tanto estas células que nosotros descubrimos permiten que las neuronas como digo formen una superficie cortical muy grande insisto en disculparme por esto creo que debe ser un problema de un ordenador que vamos a intentar acabar muy bien entonces como decía estas células también están presentes en el feto humano durante el desarrollo y quisimos estudiar cuál podía ser realmente la función de estas células para la expansión y plegamiento de la corteza lo que les he enseñado es un modelo una hipótesis una idea que nosotros tuvimos es decir ya que hemos descubierto estas células y tienen estas propiedades con todo el conocimiento que arrastramos de toda la comunidad científica sobre cómo se desarrolla el cerebro se nos ocurrió que a lo mejor ese podía ser el mecanismo el dibujo que he enseñado antes pero no lo estábamos demostrando y hace falta demostración tenemos que hacer experimentos para demostrar que esa idea realmente sea cierta aunque nos parezca que sí pues tiene mucho sentido pero no es suficiente eso una de las cosas que hicimos fue ir a investigar otras especies y nos interesó en particular los primates porque son nuestros parientes más cercanos y porque allí en realidad encontramos primates que igual que el ser humano presentan una corteza cerebral muy grande y con pliegues pero otros primates en particular los monos del nuevo mundo que encontramos en América que tienen el cerebro mucho más pequeñito y que tienen muy poquito estos pliegues muy poquitos son casi lisos y nos interesó empezar investigando si en estas especies con el cerebro casi liso según nuestra hipótesis deberían de tener muy pocos o casi ninguna de esas células de glia radial basal porque entonces ellos no necesitan formar pliegues entonces analizando el cerebro fetal en este caso nos centramos en estudiar el monotermin tuvimos acceso a partir de centros de cría de monotiti de material fetal de estos monos y pudimos descubrir que se ve en esta imagen como sí que existen en la zona subventricular de estos embriones de monotiti sí existen estas células de glia radial basal sin embargo lo que también pudimos demostrar es que la cantidad de estas células de glia radial basal que representan esta gráfica en verde aquí veríamos la cantidad que corresponde en el caso del monotiti es mucho menos que la cantidad que vemos en el caso del urón y mucho menos que veríamos en un centro de oveja es decir que aunque el monotiti sí las tenga tiene muy poquitas mucho menos que aquellas especies con cerebros más grandes y complejos lo cual realmente apoya nuestra idea nuestra hipótesis de que estas células juegan un papel muy importante durante el desarrollo embrionario para que esa corteza crezca y forme fieles hemos podido hacer experimentos en ratón porque el ratón ahora les enseño pero primero la imagen del aspecto de la corteza cerebral de un ratón solo les muestro un lado del cerebro un hemisferio esta sería la corteza y como vemos es esencialmente lisa como les enseñaba en las imágenes anteriores sin embargo hemos podido hacer manipulaciones genéticas en estos ratones de laboratorio donde hemos podido causar la multiplicación de este número de células de la radiación basal que haya muchas más de las normales y lo que sucede en estos ratones es que entonces se empiezan a formar toda esta serie de pliegues y surcos en la corteza en la corteza de estos ratones de forma parecida a la que encontraríamos en el caso del urano por lo tanto estos hallazgos confirman nuestra idea de que la presencia de un gran número de células de glia radial por el hecho de que hacen que las neuronas al migrar acaben expandiendo la superficie de la corteza eso en último lugar hará que se formen estos pliegues como ocurre en el caso de los urones que estudiamos como he mencionado anteriormente este vuelve a ser otra vez el árbol genealógico de los mamíferos y lo que observamos nosotros es que incluso en los canguros en los marsupiales que son la forma más primitiva de mamífero que encontramos en nuestro planeta incluso ahí encontramos que tienen una corteza con pliegues al menos algunas especies de canguro y a partir de allí durante la evolución de los mamíferos como decía anteriormente aparecieron muchas otras especies también con pliegues sin embargo algunas especies evolucionaron más todavía como son los ratones y pasaron de tener una situación seguramente de nuestros ancestros comunes entre los primates y los roedores que tenían pliegues los ratones evolucionaron más todavía y decidieron que para ellos era beneficioso no tener un cerebro tan grande con pliegues un ratón necesita reproducirse muy rápidamente y huir de sus perseguidores y a ellos les conviene más en sólo seis días hacer un cerebro y a partir de ahí echarse a correr y ellos decidieron que era más beneficioso para ellos tener una corteza lisa es decir que aquí les estoy presentando una idea que creo que es muy nueva y es que la evolución del cerebro no sólo viene en realidad no viene de un cerebro pequeño y liso hasta convertirse en algo tan complejo como el nuestro sino que hay muchas dinámicas diferentes en el caso de que se expanda y pliegue mucho como el cerebro humano pero también al caso contrario que se simplifique como sería el caso de los proveedores en realidad hay estudios dedicados específicamente a esta cuestión realmente alguno de estos ancestros tenía la corteza plegada y los datos que surgen de otras investigaciones no de mi laboratorio sino de otros sitios demuestra que alguno de nuestros ancestros que podía tener este aspecto o un roedor grande como un pequeño gato o algo así si tenía un cerebro con al menos algún grado de plegamiento esto nosotros también lo quisimos un poco investigar en el laboratorio y decidimos centrarnos en el caso de los primates una vez más y centrarnos en el estudio de estas especies que pongo aquí simplemente estoy indicando para que se hagan una idea del aspecto del cerebro de estas especies aquí señaladas y lo que hicimos fue hacer una una medición del grado de plegamiento si el puliso si está muy plegado entre estos especies y entonces teniendo en cuenta sus relaciones de linaje durante la evolución unas están más emparentadas entre ellas que otras que estarían mucho más alejadas en el tiempo lo que veíamos es que a partir de un ancestro común que tendría un cerebro con el aspecto que podríamos ver de un gorila por ejemplo hubo una rama que evolucionó por su parte en la que todas las especies los primates del antiguo mundo desarrollarían cerebros muy grandes y con muchos plegamientos en particular el caso del ser humano que vemos con este color azul oscuro indicando un gran plegamiento sin embargo hubo otra rama de esa evolución de estos parientes que evolucionaron diferentes y ellos lo que hicieron fue simplificar lo que se indica en estos colores cálidos y de rojizos simplificaron su cerebro lo hicieron más pequeño con menos pliegues porque por el motivo que sea para ellos era más beneficioso tener este tipo de cerebro más pequeño por lo tanto insisto la evolución no es lineal no es de más pequeño simple a más complejo como nosotros sino que ocurre todo tipo de cosas y no tiene que ir a ver específicamente lo que le interesa ver y lo que vemos cuando miramos los primates esta fue la situación muchas gracias por la invitación para acabar en los últimos cinco minutos quise hacer una pequeña incidencia en la genética de esta evolución porque no hay evolución sin genética todos los cambios de los que he estado hablando en los homínidos al principio luego he hablado más en el resto de primates o la familia cercana a los primates o cogiendo todos los mamíferos empezando con los marsupiales todos los cambios que ha habido que hacen que aparezcan dos especies diferentes que tengan un ancestro como un pariente como un pero esas a la vez vuelven a separarse y a ser diferentes todo eso se basa estrictamente en cambios en nuestra genética en nuestro ADN tenemos radiación solar tenemos sustancias en nuestro ambiente que causan mutaciones en nuestro ADN y son esas mutaciones que hoy en día siempre pensamos que son malas porque la mayoría son malas pero algunas no son ni malas ni buenas crean un cambio que hará que aparezca una nueva especie pues que tendrá otras características si esa especie se puede adaptar tiene un sitio donde vivir sin que nadie se la coma todo el día pues seguida adelante y ahí tenemos dos especies que han nacido si la mutación si la mutación que aparece es digamos por ejemplo como la microcefalia que no solo repercute mucho en la capacidad de aprendizaje sino que hace que la mortandad de esos pacientes sea muy temprana o todos conocemos por ejemplo el síndrome de Down que aparte de sus dificultades de aprendizaje por desgracia esas personas tienen una tendencia como población a morir mucho más jóvenes que una persona sin síndrome de Down pues hay veces que las mutaciones son beneficiosas y generan una especie nueva como se llama un elefante claro no nace un elefante de un ratón se acumulan muchos cambios genéticos muchas de esas mutaciones y a veces empezamos con unas mutaciones buenas aparece una que es letal y ya está y a la porra toda la evolución que habíamos tenido hasta entonces por lo tanto la mutación siempre consiste en cambios en el ADN pero que se acumulen cambios buenos que no sean letales que no se mueran o que no hagan un ser que no funcione entonces ¿cuáles son esos llamémosle ahora genes que aparecieron durante nuestra evolución y que pueden haber sido importantes para ese aumento de nuestro peso cerebral de nuestro volumen cerebral para la aparición de esos pliegues de esas células madre de las que he estado hablando pues las investigaciones más recientes estoy hablando de los últimos tres años esto es muy muy reciente nos indican que hay al menos varios genes que están presentes únicamente en el ser humano y siquiera nuestros parentes más cercanos están presentes y uno de ellos es un gen con este nombre muy complicado que no quiero ni pronunciar pero básicamente los descubrimientos en materia de genética muestran que este gen apareció muy recientemente en los últimos pocos millones de años cuando existía un ancestro que era todavía común entre el hombre moderno y el hombre de Neandertal que decía explicado pues luego esto se separó en dos especies diferentes pero apareció después de que nuestra evolución ya se hubiera separado de la evolución del chimpazo lo tanto es algo muy reciente y de hecho ese gen que apareció nuevo luego sufrió otra mutación adicional más tarde que fue importante para el aumento del volumen craneal y que hace esa mutación que hace ese gen nuevo lo que hace es hacer que las mismas células madre que tenemos en común con la oveja o con el urbano pues hace que esas células ahora se dividan muchas más veces y a mayor velocidad ¿vale? es decir tenemos el mismo proceso de desarrollo embrionario exactamente lo mismo solo que ahora le estamos dando más cara ¿vale? estas células dentro y lo que sucede cuando podemos introducir este gen que es humano exclusivamente lo podemos introducir en un ratón para preguntarnos ¿qué pasa? ¿eso es suficiente para que el cerebro del ratón cambie? pues lo que sucede es que sí aunque la imagen es un poco oscura este sería un ratón en el que en uno de los lados de su cerebro estamos expresando ese gen humano y tenemos el otro lado donde no es la situación normal de este ratón y lo que demostraron los investigadores es que se empiezan a formar esos pliegues en la corteza de este ratóncito únicamente por haber introducido ese único gen finalmente quiero acabar con una idea muy sencilla he estado hablando de tamaño cerebral de número de nueve de millones y como eso es el motor de nuestro pensamiento de nuestro intelecto podemos poner el símil de la automoción el motor que mueve un 600 tiene mucha menos potencia que el motor que mueve este camion y por lo tanto pueden desarrollar tareas muy diferentes teniendo este muchísima más potencia sin embargo si se trata de correr no nos basta con tener un motor muy potente que tenemos tenemos tener un diseño hecho para correr por lo tanto no basta con tener un cerebro muy grande para digamos así ser muy listos hoy en día por desgracia no podemos medir la inteligencia entre especies la podemos medir entre nosotros a lo mejor hay algunas mediciones de incoficiencia intelectual pero si queremos comparar entre un ser humano y un delfín o entre un ser humano y un elefante es realmente imposible decidir cuál es más inteligente el pobre elefante no tiene pulgares no tiene dedos no puede hacer grandes cosas no se puede inventar un avión porque es que no tiene con qué pero a lo mejor si es muy listo un elefante y a ver si esta ya es la última vez que tengo que hacer esto disculpen entonces de lo que estoy hablando es que esta corteza cerebral que la tenemos tanto en el ser humano como en los elefantes vuelve, vuelve esas neuronas como decía antes están conectadas por 160.000 kilómetros de cables que conectan unas con otras y por lo tanto el diseño de ese cableado las conexiones que forman el circuito es tan o más importante que la cantidad de neuronas que queramos conectar entre ellas y también se han descubierto otros genes que aparecieron específicamente y exclusivamente en la revolución más reciente del ser humano que tienen que ver con la formación de estos contactos de este intercambio de información entre neuronas lo que denominamos sinapsis y estos contactos los encontramos a miles entre las neuronas son estas pequeñas bolitas que vemos que recubren cada una de las neuronas y que hacen que estas neuronas puedan hablar entre sí y formen las redes de los miles y millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro que formen un entramado realmente súper complejo entre las neuronas y que finalmente se formen en la corteza cerebral estos circuitos tan tan complejos que nos permiten aprender que nos permiten recuperar recuerdos que nos permiten tener pensamiento racional y que me permiten a mí haber preparado esta presentación para todos ustedes quisiera únicamente acabar presentándoles los miembros de mi equipo de investigación obviamente no investigamos nada de uno en uno necesitamos grandes equipos de gente experta y con muchas ganas de trabajar estos son los miembros de mi laboratorio y también no sería posible la financiación que conseguimos de forma competitiva acudiendo a llamadas de propuestas de proyectos de investigación para que las instituciones nos ofrezcan el dinero que es dinero público siempre para que podamos investigar y hacer todos estos descubrimientos y en el fondo para que pueda yo contárselo a todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias